Ya, esta es la primera versión, para Miguel García, mejor conocido como el Diablito. Solo se miran las luces, cuando paso en chingas ando navegando. Ando pegando, todos los días estoy pegando, generando billetes en terreno americano. Solo se miran las luces, cuando paso en chingas ando navegando. Ando pegando, todos los días estoy pegando, generando billetes en terreno americano. Aquí sigo pegando, pero le batalla la brava, conozco la pobreza porque yo crecí sin nada. Todavía me acuerdo todo lo que yo miraba, como pasaban los años que mi madre batallaba. De la escuela para el jale, anduve chingas en la pizca. No tuve tiempo pa' amigos de andar de deportista. Gracias a Dios salí derecho, ya quien me ha pagado mal al pinche karma se los dejo. Propuse superarme, voy del suelo para arriba, nunca me hierrajo a nada, me metí pa' la marina. Alto entrenamiento con las largas y las cortas, patrullando el mundo dándole guerra a los contras. Cascos, chaleco, invisibles, las motas, arriesgando en la vida, albergazo en la flota. Por mi familia vivo y muero, me apodaron el diablito por andar de calor. Solo se miran las luces, cuando paso en chingas ando navegando. Ando pegando, todos los días estoy pegando. Generando billetes en terreno americano. Se miran las luces, cuando paso en chingas ando navegando. Ando pegando, todos los días estoy pegando. Dicen que el dinero te cambia, pero al Chile eso no me importa. Yo sigo humilde y firme, el diablito se reporta. Ando navegando, Chile, la F50 es un bando. No olvido de donde vengo, traigo mi cristón tatuado. Desde el Valle de Tamaulipas, indígenas, hasta el Gistón. Saludos a los plebes, la banda de Gistón. Tengo lo que necesito por mis manos y mi esfuerzo. Listo pa' echarte la mano, de mi plato les ofrezco. He tenido el taxi bajas, parece montaña rusa. Si me caigo me levanto, yo no creo en las excusas. Con la mano cuento billetes, nunca cuento los amigos. Este juego con coronas, fuga para los casinos. Ando tranquilo en lo mío, como debe de ser. Muchos me tiran la mala, solo quieren joder. Ando tranquilo en lo mío, como debe de ser. No sé moneda de oro, ni billetes de cien. Solo se miran las luces, cuando paso en chingas ando navegando. Ando pegando, todos los días estoy pegando. Generando billetes en terreno americano. No se miran las luces, cuando paso en chingas ando navegando. Ando pegando, todos los días estoy pegando. Generando billetes en terreno americano. El Capitán de Bloque, Cheyo, para el Diablito, la primera versión. Y un saludo en especial para la banda de Keystone, a la familia García, Pizaña y Carranza y Carmona. Y un saludo en especial para su madre querida, Graciela Álvarez Hernández. Que en paz descanse, y para sus hijos Miguel, Airen y su princesa Eva García y su esposa Juana.